bueno pues entonces ya estamos acá ya organizado ya disfrutando nuestros alimentos acá con el grupo el chapincito que tal grupo el chapincito como están eso ahí estaba ya disfrutando de una deliciosa comida y ahora ya esto pues comentando de que esto como es como un convivio convivio o convivio como le llaman convivio a convivio ok disfrutando porque ya es ajá ya es casi finales de este año dos mil veintidós va y empezamos dos mil ajá y vamos a esperar a ver que cómo nos va este año que viene que viene ajá entonces ahí sí que bueno que ya están todos ya usted está mejorando también en su salud pues así igual mi esposa también ya se está queriendo levantarse ya entonces quiero comentarles de que así es de que sí se está acá organizando para disfrutar de nuestros sagrados alimentos y comentando de que miren ustedes qué bonito se ve pues gracias a dios pues nos tiene acá en vida todavía y pues seguimos para adelante y ya disfrutando acá con mis hermanos es bueno incluso ya está mi hermana sólo que casi no lo enfoco porque como ella pues no le gusta entonces como les he dicho yo si alguien quieren venir a visitar y no les gusta que le graben se pueden hablar miren no me graben porque la verdad que no me gusta entonces ahí sí que uno entiende entonces así es realmente como estamos aquí ustedes pueden ver ya se está disfrutando de una deliciosa cena familiar pues ahorita pues mi esposa pues ya se va a pasar a la mesa a disfrutar todo así calidad ahí sí que es casi fin de año vamos a colocar la fecha qué fecha estamos ok estamos el 10 de diciembre a las 7 y 49 entonces mil disculpas y por si no voy a estar publicando los vídeos al día yo sé que voy muy atrasado en subir estos vídeos pero mil disculpas porque la verdad que quisiera subir todo en solo pero tenemos reglas tenemos que respetar y pues todo va en orden así como se empezó a grabar así se va a empezar a subirse entonces ahí sí que a lo máximo a disfrutar con toda la la banda así que con toda la banda y pues aquí ya tenemos al grupo también ya disfrutando de los deliciosos alimentos y ya todo excelentísimo la verdad que la carne quedó bastante con jugo entonces jugoso con jugo si es que yo vi mirinda así ahí mirinda sin casaca va y es que yo los cocine imagínense ya ya puedo ir a ya soy profesional yo siempre tengo mi jugo ahí con usted qué clase de jugo toma pero ahí miro yo que es sabor original y se va a saber coca ah ok ahí está miren ah sí nombre esto sí a lo máximo y a lo grande sí pues vaya entonces así de que se ha quedado aquí miren ustedes ya a disfrutar de esta comida pues la verdad que salió muy muy riquísimo y por cierto que ya tenemos nuestro árbol navideño también acá que ya estamos esperando el año que entra primeramente dios que así nos tengan que nos tenga dios en vida siempre no sólo a mí sino que todas las personas que nos ven desde ya deseándoles feliz navidad y los prósperos año nuevo que dios los multiplique donde quiera que se encuentren todos los amigos que están allá en la unión americana trabajando echándole ganas mis respetos para ellos pues me imagino pues tienen un propósito van allá pues hay que cumplirlos ya cumpliéndolo pues ya regresan a sus países natal para poder convivir así con su familia también la verdad que me siento muy contento porque el año pasado pues igual se disfrutó de algo también se hicieron unos cambios intercambios de regalos todo eso y pues así que dando la bienvenida y esperando el año también que que dios nos va a regalar entonces así que créanme que el día de hoy en esta aldea ahorita pues está de fiesta tal vez ustedes pueden escuchar donde quiera y música donde quiera siempre están ahí al pendiente ahí sí que a lo máximo se está disfrutando y miren ustedes me sirvió bastante esta galerita para acá algunas personas dijeron por qué no los enfoqué en los vídeos la verdad que se hizo pero no los enfoqué por las razones de que hay personas mucho mucho critican entonces yo no quiero a cómo causarle yo lástima todo eso no como las personas pues captan mal entonces una vez se enfoca las cosas sin querer queriendo y ya le sueltan algo ahí no no me gusta hacer algo me ha gustado compartir con toda mi vida personal todo pero al final si me doy cuenta en los comentarios y entonces digo yo mejor no voy a grabar y es por esa razón de que casi no se graba entonces algo otras cositas que se hacen entonces ahí sí calidad bien ustedes calidad estaba eso buen provecho a todos también la verdad que te agradecemos bastante ahí a nombre de todo el grupo y gracias porque no sabíamos de esto va solo hace rato fue muy agradecido y esta calidad 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 y la verdad te agradezco bastante a ti y a tu esposa antes de que te voy a contar algo acá ya vinieron algunas personas cabal nos vinieron a encontrar ah si dieron cuenta ustedes va dieron cuenta fíjate que me arrepentí comprar el cochito muy pequeño no me salió muchos chicharrones todo eso entonces dije yo de que se compartió con ellos y pues chicharrón ya estaba la carne todavía no baja o sea de que pues venían con hambre todo no tuvimos que dar si fue uno si era alguno frijoles pero al final de que no alcanzaba para darle todos chicharrón porque el chanchito pues es algo mediano si yo hubiera sabido que es un grandote grandote si se hubiera compartido todo ajá qué bueno qué bueno que nos visitaron si ahí mire yo que estaba lo viste a qué bonito y qué alegre se siente uno cuando lo visitan y la verdad que es muy muy agradecido con con ustedes verdad por esta invitación de esta cena ya que es un día muy 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 bonito un día especial es un día de convivio eso la estamos pasando bien y al finalizar la vamos a terminar muy bien si ve este también decía de que si algunas de ustedes están enfermos ahí hay clínica en santa si verdad ajá que ustedes pueden yo creo que me si me dio el número de teléfono de él que me mandó un whatsapp que si necesitan algo pues que le llamen para consultar y serviciales al público al pueblo al pueblo que diga un pueblo unido nunca será vencido y ediblos que nos cuenta de bueno contenta de todo todo se reunió y un hijo va de calidad ajá como esto pues yo creo que la mayoría de ellos todos para despedir el año sí hoy 10 10 de diciembre o sea que dentro de 20 días usted terminó 2022 no 21 21 sí 21 un día falta a 21 días te cuento que ya sí pues va a ver va a ver baile está bueno entonces buen provecho pues los voy a dejar ahí que disfruten ajá ahí está entonces nos vamos a ir despidiendo así está ahí gracias adiós adiós adiós